El Santo de hoy, del libro, hoy recordamos a este santo, del Padre Luis Gutiérrez Puyo. Queridos hermanos, hoy 17 de julio celebramos a Santa Justina y Rufina. Santa Justina y Rufina provenían de una familia muy modesta y de convicciones bien arraigadas a la vida cristiana. Por lo tanto, estas dos santas, estas dos hermanas se dedicaban a ayudar al prójimo y sobre todo a esparcir el evangelio a los hermanos. Nos cuenta que Santa Justina y Rufina tuvieron que pasar un martirio a causa de que en esos tiempos se hacía un recorrido por las calles pidiendo limosna en honor al Dios Eusufo. Ya que esto iba al contrario de su fe, por lo tanto se le negaron ellas a colaborar con este rito. Por lo tanto, el prefecto de Silvilla, de Urgenciano, fue quien las condenó a la cárcel, donde pasarían hambre y sed. Y estando ahí, vio que resistían y no se negaban a su fe, empezó a martirizarlas con el martirio del potro, como lo conocen. Y enseguida, al desgarcio de hierro. Las santas aún resistían, sobre todo no negando su fe. Vio que el dios Eusufiano, vio que no conseguía lo que él quería. Por lo tanto, las mandó a caminar hasta llegar a Sierra Morena. Las santas cumplieron con el objetivo que éste le pedía y veía que seguía resistiendo a la tortura que él les comía. Por lo tanto, manda a encerrarlas de nuevo, donde ahora sí no tendrían ni siquiera producciones de comida ni de agua. La primera en morir fue Justina, donde su cuerpo fue tirada en un pozo. El obispo Sabino fue quien recogió el cuerpo de esta santa. Santa Rufina fue llevada al circo, donde querían que un león la despedazara. Y lo único que hizo fue landarle los pies. Como no conseguía sus objetivos, decidió matarla ahí. Pidamos, hermanos, la intercesión de estas dos santas que mantuvieron su fe siempre firme a pesar de los sufrimientos. Tal vez hoy no pasemos estos sufrimientos, pero tendremos otras dificultades que a veces nos piden o nos obligan incluso a negar nuestra fe. No lo hagamos, recitamos a las dificultades y mantengamos siempre firme nuestra fe. Santa Justina y Rufina, ruega por nosotros. Pidor de la palabra, meso Dios.